Muy buenos días Venezuela, cuando son las 10 en punto de la mañana, damos inicio a nuestras portadas con un espacio dedicado especialmente a nosotras las mujeres. Así es Mariel, buenos días, buenos días Franklin. Usted seguramente ha escuchado hablar de las famosas pirañas con me pelo, que actualmente están metiendo más miedo que las ayonas. Bueno, aquí les vamos a dar unos tips, unas soluciones para que usted recoja su cabello, se vea elegante y por si acaso si se consigue una piraña, no le roben el cabello. No sea víctima de esos animalitos peligrosos y llegaron los peinados anti pirañas y no pueden perder detalle porque además de estar seguras, las harán lucir a la moda. Para presentarnos todas las opciones que tenemos, está con nosotros nuestro queridísimo amigo de la casa, Franklin Salomón. Así es mi amor, gracias. Somos los archi enemigos de las pirañas. Claro que sí, para esos amigos de los cabellos ajenos, mi amor, no puede ser. Tienen que estar pendientes. Comenzamos esta pasarela con la primera propuesta para recogernos el cabello de una manera elegante y bonita. Así es. ¿Ya nos vas a contar de este look? Esta es la típica trenza que si estaban de moda, estarán mucho tiempo más, porque con esto que está pasando, eso es de esos amigos que les gustan los cabellos ajenos. Ahí tenemos esta trenza que quiero destacar, que la modelo tiene el cabello bastante largo. Le hicimos esa trenza y se la recogimos, se la escondimos para que ella vaya al sitio que vaya a ir y si quiere, en el sitio se la puede soltar para que vean el largo de su cabello y cuando vuelva a salir, se la vuelve a recoger para que no vean el largo del cabello y no tente a la gente. Tú sabes cómo es. Llegas al lugar, te la sueltas y cuando salgas al lugar te la recoge por si acaso. Es así. Oye, las trenzas siguen de moda, ¿no? Sí, sí. ¿Utilizar fijador o laca? Depende, depende del tipo de cabello. Hay cabellos que son muy finitos que sí necesitan bastante laca. O tiene mucho frizz. Exactamente, para que quede bien pulidita. Este me encanta de lado, bastante glamuroso, sexy. Sí, ahí tenemos también. Elegante. Es como una media cola de lado. Tiene algún tejido también como media cola, pero de lado, que se ve muy bella. Puede ser de día, de noche, como ustedes quieran. A mí me gustaría hacerme este peinado, pero con un vestido tipo coctel. Me gusta más que de pronto, que con un G o una franela, ¿no? Pero le sirve con todo, te cuento. Es que es muy versátil. Sí, claro que sí. Lo puedes utilizar en el día, en la noche, le colocas un accesorio también al peinado y quedas fabulosa. Y es facilito de hacer, ¿no? Totalmente. Solo puedes hacer una cola de medio lado, tejes ahí una trenza de tres, que es la básica, y te lo enrollas como tú quieras. Con una liguita negra para que no se vea, ¿no? Con un ganchito, además. Por supuesto. Vamos a ver la tercera modelo. Este tiene como un fleco suelto. Eso es como así una cosa al descuido. Como al descuido, exacto. Esta es la llamada cebolla, pero también la tenemos trenza arriba para seguir con la tendencia de las trenzas. Y así tiene todo el cabello recogido. También tiene el cabello por los hombros, la modelo. Ahí está totalmente recogido. Yo siempre trato de hacer una cebolla, pero me sale un tomate. Me sale una ensalada en esa cabeza. No lo creo. Me pone a llorar la gente en nuestra TV. En específico, Franklin, si tenemos el cabello degrafilado, ¿es muy usual este peinado? ¿O sirve bien? Sí, puede ser. También le doy ese cito de, si tiene el cabello rizado y tiene ese frizz, esos pelitos que se salen, usar una cera. Ok. Que te pule un poquito de cera en la palma de las manos, lo aplican y se hace en el recogido y queda totalmente recogido y bien pulido el recogido. A mí me preocupa el de la cera, me preocupa mucho de usar cera o usar gel o gelatina, que se vea el cabello sucio, porque hay gente que no le presta, se le ve como cochino el cabello. Hay mucha gente que exagera también, todo es en su justa medida. Ok, muy bien. Entonces ya saben. Este en particular me encanta, pero se puede ajustar a cualquier facción de la cara, Franklin. Depende, porque puedes soltarlo un poquito más aquí adelante, que te quede un poquito más suelto. Me pareció que le quedaba muy bello con el rostro de la modelo. Es que ella es bella, esta modelo nos encanta. Y este sirve de día, de noche, como tú quieras. A ver, pero si tú tienes la cara más redonda, como es mi caso, ¿tienes que soltar un poquito más el cabello? En la parte de adelante que te cae aquí para que suavice. ¿Y si tienes la cara más alargada? Este queda perfecto. Queda perfecto. Además tiene también el cabello bastante largo la modelo, está todo totalmente recogido. Oye, pero por detrás me gusta la onda que le hiciste, porque es como, no es una trenza tejida. Es que quiero decirles a todas que esos peinados están totalmente al descuido. Eso no tiene gran pulitura, sino eso es entorchado. Y eso es una gran ventaja. Porque al momento de soltarlo, te queda el cabello espectacular. Muy bello. No te queda maltratado ni marcado. Y lo entorchas con la pinza. Con la pinza o lo puedes enrollar. Eso no tiene pinza. Eso es el cabello entorchado. Lo agarras, lo partes de la carrera al medio y lo entorchas, lo entorchas y lo unes con el otro del otro lado. Pero tienes que tener el cabello parejo. Si lo tienes un poco picoteado, agrafilado. Pero usas un poquito de fijador al enrollarlo. Este moño es igual al principio, ¿no? El del principio. Sí, es parecido al principio. Es un poco más alto. Exactamente. Este es un poquito más arriba y es también igual de lado. Este es bellísimo. Elegante. Franklin, una pregunta. ¿Se puede hacer con el cabello mojado? No deberían. Porque los cabellos, yo nunca recomiendo que se hagan colas con los cabellos mojados. Te lo dañas, ¿no? Porque no se seca completamente y la raíz se pudre, llamarlo de alguna manera. Exactamente. Ahora, si no te queda otro y vas corriendo y vas apurada y quieres recogerte el cabello, no te da tiempo de secártelo, bueno. Pero no se ve bonito un pelo mojado en la calle. Sí, no es lo ideal. Oye, aquí usaste bastante laca. Sí, porque la modelo tiene total, tiene pollina, tiene cabello bastante desgrafilado y también tiene bastante friso, entonces hay que pulirlo. Y el maquillaje debe ser suave porque el peinado es protagonista. Claro que sí. Me encanta esa blusa. Te parece que yo tengo. Me he peinado, Mariela. Linda. Este particular es bastante glamuroso también y elegante. Sí, este es como la cebolla, pero es más en forma de cono, que la hacen más elegante y más estilizada a la hora de una fiesta formal. ¿Hay una técnica ideal para hacerse este tipo de recogido, Franklin? No, es que te haces la cola con tus ganchitos en las ligas para que no se maltrate y lo que te queda de la cola lo vas a batir sin ninguna forma. Lo bates, lo bates, lo bates, aplicas un poquito de spray y te lo cepillas para que no quede enredado y ahí le das la forma que tú quieras. Pero yo tengo como, no sé, le tengo miedo a este peinado porque a ella le queda muy bien y digamos que el tamaño del moño está muy bien, pero a veces exageran y es como que si tuvieses un cacho en la cabeza. Claro que sí, eso dependiendo. Si el cabello es muy largo, te va a quedar un cono bastante alto. Y ella que es alta le va bien. Imagínate tú, aquello va a durar tres pisos. Si eres muy bajita, creo que, no sé, no te da mucho. No, no, tampoco. Tiene que ver, depende del cabello, del largo que tengas, te va a quedar el cono. Y de tu altura. Exacto, si es muy largo el cabello, tienes que hacer otro tipo de peinado. Y definitivamente que todos los recogidos se ajustan a cualquier edad, desde las más pequeñas hasta las más grandes, pueden tener el cabello recogido y así, de manera segura. Mucha gente le teme a los cabellos recogidos, pero me parece que se ven elegantísimos y bellísimos. Espectacular. Bueno, vamos a ver un resumen de todos los peinados que vimos el día de hoy. Aquí está este moño elegantísimo. El tipo cono. La trenza. La trenza escondida. La trenza de medio lado. Con un flequillo en particular. Exactamente, la cebolla también trenzada un poco más arriba. Muy bien. El entorchado de los laterales. Ese me encantó. Que se une atrás. Es espectacular. Sí, sí, muy bello. Toda esta propuesta. Agradecemos a las modelos de TNF Venezuela, nuestro queridísimo Franklin Salomón, por todos tus consejos y tips especiales para las venezolanas. Para vernos espectacular. Para vernos espectacular.